Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión Fueron lo que, fueron más regulares Vamos a saludar a Lucas Blondel ¿Cómo te va Lucas? Daniel Albornoz te saluda ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, felicitarte por el momento, ¿no? Que estás viviendo, el momento que está el equipo Y la semana pasada hablábamos con Gonzalo Marinel y decía Estamos volviendo a ser el equipo de las primeras fechas Sí, sí, la verdad que sí Nos sentimos así Por ahí, como lo dijo Gonza Tuvimos un bajón anímico en ese momento Que creo que nos agarró a tiempo El hecho de que nos haya tocado antes del final del campeonato Creo que fue positivo para poder recuperarnos y levantar justo al final Y Lucas, vos estás en tu mejor momento, ¿no? Y así lo reconoce el hincha de Tigre Que la mayoría, ¿no? Siempre en cada partido te elige como figura Sí, lo siento, lo siento así La verdad que el cariño de la gente se siente Estoy muy agradecido, la verdad que me estoy sintiendo bien Con muchas ganas Y con muchas ganas también de coronarlo con el objetivo máximo Lucas, ¿cómo pasa? Viste que se estuvo hablando en estos últimos tiempos Y a último momento, hace horas nada más se decidió que se iba a jugar en la cancha de Banfield ¿Cómo pasa por la cabeza de ustedes, de los jugadores? ¿Fueron viendo todas estas cosas o están abstraídos de estos temas? Sí, tratamos de mantenernos al margen Porque la realidad es que en la cancha que se juegue Íbamos a tener que hacer el mismo trabajo El objetivo es el mismo Entonces tratamos de no prestarle mucha atención Pero bueno, sin duda que nosotros teníamos ganas de que se juegue en una cancha linda Para poder aplicar lo que venimos haciendo Que lo que mejor hacemos es tratar de jugar al fútbol Lucas, te van a saludar mis compañeros que están en forma virtual En este caso Hernán Arias ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Bueno, pasaron un montón de cosas después del partido en Tucumán Que obviamente fue una parada muy durava Pero todo lo que se tejió entre semana Con lo que era la designación de la cancha El árbitro Si iba a haber público o no ¿Cómo te ves para el partido de Libres? ¿Te preocupan estas cosas? ¿O qué es lo que te preocupa de cara a ese partido? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, yo la verdad que estamos con muchas ganas El grupo está con muchas ganas Creo que el hecho de cómo se dio todo al final Sentíamos que merecíamos jugar esa final Y estábamos muy tranquilos antes de los partidos Obviamente con el nerviosismo normal Pero estábamos muy confiados Y sabíamos que merecíamos y que podíamos llegar a jugar la final Entonces, nada Seguimos con esa confianza Con esas ganas Y tratar de seguir haciendo lo mismo De no cambiar nada Que lo que nos trajo hasta acá Es jugar al fútbol Y tratar de proponer lo nuestro Lucas, después del partido con Atlanta Tigre había quedado A siete puntos de Almirante Bronx Quedaban cuatro fechas por terminar el torneo Y lo hablamos también con Diego Martínez Y nos decía La verdad que este grupo no se merecía un final malo Se merecía este final ¿Pensaban que estaban afuera de todo Después del empate con Atlanta? No, no Afuera de todo no Sí que se complicaron las cosas Pero bueno Uno desde adentro Siempre tiene la esperanza De lograr lo máximo Entonces Yo creo que entre nosotros Sabíamos que Que no nos teníamos que desesperar Y no teníamos que cambiar la forma Que lo que nos había llevado A tener posibilidades hasta el final Era lo que veníamos haciendo Entonces Yo creo que de todas maneras Hubo un clic En un momento antes de Chacarita Que fue que empezamos a levantar Donde entre nosotros Nadie lo dijo Pero sabíamos que Que algo Que algo más teníamos que dar Y que Y que Que teníamos que Seguir de la misma manera Pero 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 sí sabíamos que no nos alcanzaba Lo que veníamos haciendo Entonces Yo creo que sí Que como dijo Diego Lo pensábamos todos Que 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 nadie se merecía Otro final que este Te va a saludar Sergio Daniel Pavón Que tal Lucas Saludarte obviamente Primero leer tu mensaje Que acaba de llegar A nuestro Facebook Que dice Machirete Becker Grande Lucas Hay muy pocos Cuatro en la Argentina Con esa calidad Guarda Qatar Dice bueno Y yo me pregunto Cuatro Ocho Y con tu capacidad goleadora Tu olfato De estar siempre Cerca del gol Hasta podría jugar De media punta Esa capacidad De gol ¿Es innato O lo fuiste trabajando Con el tiempo? No la verdad que no En inferiores Muy pocos goles Hacía La realidad es que Tengo bastantes Desde que Desde que jugo en primera Porque No sabría decirte el porqué Pero la verdad que En inferiores No No tengo muchos goles De hecho Sí he jugado De volante Pero Pero se puede decir que Que los goles Vinieron Vinieron más de grande Hernán Sí Ha jugado también De cinco ¿No? Más Volante Más hacia el lado Del medio ¿No Lucas? ¿O estoy equivocado? Sí, sí Es cierto De doble cinco He jugado ¿Cómo te imaginas El partido del lunes Lucas? Creo que Proponiendo lo nuestro Como siempre No puedo Imaginármelo De otra manera Nosotros sabemos A lo que jugamos Y creo que Que eso es meritorio Sin duda Que Tomando los recaudos Y sabiendo Cómo juega Barracas Así que No me lo imagino De otra manera Que Como todo el torneo Tratando de proponer Creo que Que por momentos Lo hicimos mejor Que otras veces Pero bueno La realidad Es que Imagino Imagino A Tigre Siendo protagonista Y tratando De De ir a buscar El objetivo máximo Lucas Lucas ¿Cómo se vive En estos momentos Con nerviosismo? ¿Cómo haces Para estar al margen De todo lo que se habla? ¿Cómo está el grupo? Muy bien La verdad que muy bien Sí Uno trata por ahí De De no pensar O de mantenerse al margen Pero es difícil Cuando Cuando se juega tanto La cabeza juega también Y hay ansiedad No sé si nerviosismo Por Como dije antes Creo que Confiamos mucho En 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 lo que venimos haciendo Y sabemos que Que lo podemos lograr Entonces El grupo está La verdad que muy bien Te diría que mejor que nunca Mucha confianza Contentos también Porque El partido El otro día Fue una gran satisfacción Pero bueno Lamentablemente No conseguimos nada Todavía Y Y nos queda un partido Para Para poder estar Todos Todos felices Y completos Sergio Sí Bueno Lucas Uno imagina Que El partido Lo va a ver Medio país Prácticamente Que hay árbitro De Muy buena Presente De primera división Proyección Internacional Es una tranquilidad Esa porque Realmente Es difícil Extraerse De todo eso Cuando se hablan De De los favorecimientos Para uno Para otro El condicionamiento De los árbitros En estas cuestiones Es una tranquilidad Que sea un árbitro De primera división Con la Trayectoria De Luzdo Y encima Que sea televisado Para todo el país Y que lo va a ver Mucha gente Sí Sí Por supuesto A ver Nosotros No podemos Preocuparnos Por eso Se habla Mucho Pero la realidad Es que Nosotros Desde nuestro Lugar Lo único Que podemos Hacer Es tratar De jugar Lo mejor Posible Y tratar De ganar El partido Lo que suceda Extra Nosotros No lo podemos Manejar Se entiende Todo lo que Se habla Pero bueno Yo creo Que nosotros Tenemos que estar Enfocados En lo nuestro Y el Reto Que pase Lo que tenga Que pasar Diego Martínez Ya le comenzó A comer la cabeza Como siempre Como nos dijo Alguna vez Un jugador En estos micrófonos Dijo Nos come la cabeza Durante toda la semana ¿Ya le empezó A comer la cabeza Con el rival? Sí Sí La verdad Que Diego Trabaja mucho Ni siquiera Ni siquiera Se toma La posibilidad A veces Uno siente Que casi Ni disfruta De 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 la última Victoria Él nos dice Que vive El 100% Para esto Y que hasta A veces Su familia Se lo reprocha Entonces Yo creo Que Que También por él Sería Lindo 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 Conseguir El objetivo Y Y darle Una alegría A él también Que Como dijeron Muchos de los chicos Lo merece El cigoló Como le decían Ustedes Sí, sí Por ahí Apareció El apodo No, no fue nuestro Igual Yo lo escuché En otra cancha Así que No, no fue nuestro Hernán Bueno Sabemos de que Has hecho Una muy buena Amistad Con Pablo Magnín ¿No? Lucas Es así Porque Por ahí Uno escucha Lo ha escuchado En varios programas También Obviamente En la entrevista Que le hizo Fantino Pablo Que tiene Muchas Costumbres Que por ahí No son Tan comunes O los habituales En el mundo Del fútbol ¿No? Y vos tenés Una relación Muy linda Muy importante ¿No? Sí Sí, es cierto Hasta Concentramos juntos Sí Pablo La verdad Que es una Persona muy especial Que Por ahí No tiene No tiene Las costumbres De De un típico Jugador de fútbol Y Yo me siento Bastante Identificado Con él Hay muchas cosas Que tenemos En común Y creo que Que eso Hizo Que 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 Formemos Una amistad Muy linda Sergio Sí Recién Dani Lucas Comentaba mucho Sobre el técnico Que le Machacaba la cabeza ¿No? Pero uno imagina Conociéndolo Al Pato Galmarini De la misma Manera Constantemente Alentándolos Uno podía ver Hasta que Inclusive le tiraba Una especie De agua bendita En la botina A todos los jugadores ¿Cuál es la influencia Del Pato Galmarini En este grupo? Que le ha tocado Jugar poco Pero me imagino Que es muy importante Para todos Lo del Pato Es impresionante La verdad Que es para sacarse El sombrero Yo no lo conocía Y sinceramente Alguien con tanta Esta trayectoria Que desde el lugar Que le toca hoy Apoye Y sea tan positivo Para el grupo La verdad Que es muy Valorable La verdad Que es una gran Persona Y sinceramente Se merece Mucho Mucho más Obviamente En el sentido De los minutos Que tuvo Pero bueno ¿Cómo esperás O cómo te imaginás El lunes A las 23.30? Ojalá que festejando Ojalá que Que todos Contentos Pudiendo Haber cerrado Este Campeonato Que Que nos costó Mucho Que tuvimos Momentos Donde Donde no la pasamos Bien Creo que Injustamente Así que Nada La verdad Que Ojalá que Sea festejando Por el bien De todos Y Y dándole Una alegría Al hincha De Tigre Bueno Hablando Del hincha De Tigre ¿Qué mensaje Le dejás Al hincha Del matador? Lo dije El otro día La verdad Que no hay Mucho Para decirle En el momento Que tuvo Que apoyarlo Hizo Los partidos Que nos tocó De local La verdad Que la cancha Explotaba Yo Nunca había Jugado ahí Con gente Entonces La verdad Que me Sorprendió Un montón Y nada Estamos agradecidos Por el apoyo Y Y nada Decirle que Que vamos a hacer Un esfuerzo Más Para Para coronar Esto Y festejar Todos juntos Bueno Lucas Te agradecemos Te felicitamos Por el momento Que está viviendo Por el momento Del equipo Lo que Lo que vemos De afuera También Que es importante Que el grupo Está muy unido Y creo Que eso Los va a llevar A que también Puedan Cumplir con el objetivo Que tenemos todos Que Tigre Vuelva a la primera división Sin duda Sin duda Eso te lo garantizo La verdad Que el grupo Está contento Y Y va a dejar Todo Para Para lograr El objetivo El lunes Un abrazo Lucas Un abrazo Grande Muchas gracias La mejor información De Tigre En la web La tenés Solo en Tigrevisión Edición digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión